El primer ciclista no europeo en ganar uno de los cinco monumentos del ciclismo. Esteban Chávez, el pequeño corredor colombiano, sorprendió a todos para ganar la clásica de los escaladores, el Giro de Lombardía. ¿Quieres saber qué pasó durante la clásica de las Hojas Muertas de 2016? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. Esteban Chávez, quien forma parte de la generación dorada del ciclismo en Colombia, encarna el ciclismo del pasado. El de lucha, el de ataque, el de lo impensado, el de la audacia, la osadía, la valentía, el atrevimiento y, por qué no, el suicida. El de todo o nada. El de Bogotá personifica al escarabajo batallador, el que no se conforma con lo poco. Después de su gran explosión en el año 2015, 2016 estaba siendo el gran año de Esteban Chávez. Había subido al podio del Giro y de la Vuelta con actuaciones increíbles y, siete días antes, había conseguido vencer en el Giro de Milia. De esta manera, el pequeño colombiano Esteban Chávez se presentaba como uno de los máximos favoritos para ganar el Giro de Lombardía en el año 2016. Casi 200 corredores comenzaron la ruta de 241 kilómetros desde Como, pero solo cuatro. Rudy Mollard, Damiano Caruso, Stefan Denif y Michael Cherrell formaron la fuga principal del día. Escaparon durante los primeros kilómetros y establecieron una brecha de alrededor de cuatro minutos, antes de que los kilómetros comenzaran a pasar factura. Las constantes subidas y los kilómetros hacían que la fuga tuviese poco futuro. Finalmente, solo Mollard y Caruso aguantaron mientras ascendían la subida más dura del día, el válico de Ibálcaba. En el pelotón, casi reducido a la mitad de cara a los últimos 70 kilómetros de la carrera, la gente empezaba a caerse ya de madura. Caruso, el bravo corredor italiano, se fue en solitario cuando la distancia comenzó a reducirse. La neutralización se produjo a 40 kilómetros de meta, momento que aprovechó Robert Gessing para lanzar un ataque. Este movimiento clave de Gessing formó un grupo de 16 hombres, formado por los más fuertes de la carrera, y fue la plataforma que llevó a Chávez a realizar el movimiento decisivo para formar la escapada final. A 33 kilómetros para la meta, de una prueba en la que había ocho puertos, entre ellos los inéditos San Antonio Abandonato y Mirágolo, Chávez, durante la ascensión al Selvino, buscó la aventura en solitario, pero rápidamente se pusieron a su rueda Rigoberto Urán, el francés Romain Bardet y el italiano Rosa. Diego Rosa inicialmente se había quedado, pero pudo contactar con el grupo de Chávez desde el grupo perseguidor de alrededor 12 corredores, sin que nadie pudiera seguirlo. La diferencia de los cuatro fugados ascendió rápidamente a unos 44 segundos, y el equipo Movistar tuvo que ponerse a trabajar para recuperar la ventaja, con Giovanni Visconti y Alejandro Valverde marcando el ring. Pero con una buena colaboración, el grupo de cabeza, poco a poco, parecía dispuesto a disputar la victoria, mientras ampliaban la diferencia a más de un minuto en la parte llana ante el Selvino y la subida final a Bérgamo, un pequeño muro con porcentajes bestiales. Después de casi 236 kilómetros de carrera, los líderes llegaron a las rampas cortas y empinadas de la subida final a Bérgamo, siendo Chávez el más activo en tratar de dejar a sus rivales. Al principio, Bardet parecía capaz de igualar el ritmo mientras Rosa luchaba, pero finalmente el francés se desplomó en el último tramo del 12%, y sus tres rivales escaparon de la cumbre a falta de 3 kilómetros para la meta. A pesar de una dura persecución en el descenso, el francés no pudo recuperar el terreno perdido. Se jugaría la victoria entre los tres. Rosa fue el primero en atacar. Sin embargo, Urán marcó muy bien al italiano, mientras Chávez dejaba a C. Eran dos colombianos frente a un italiano. Los tres llegaron juntos a la recta final, para un sprint que parecía más adecuado para Urán que para Rosa o para Chávez. Sin embargo, el corredor de Astana atacó demasiado pronto, y Urán hizo un gran esfuerzo para seguirle en la rueda. Fue entonces cuando Chávez lanzó su sprint en los últimos 100 metros, saliendo como un cohete de la rueda de Urán y alcanzando a Rosa justo antes de la línea de meta, para adelantarlo por una rueda en el último centímetro. Está Diego Rosa intentando aguantar, Rigoberto que quiere progresar, Chávez por la parte exterior, atención que está aguantando, Diego Rosa no, Chávez. ¡Victoria para Chávez, que ha metido la rueda ahí al final! De esta manera, Esteban Chávez, el gran ciclista colombiano natural de Bogotá, se coronaba como rey de Lombardía, con el honor de ser el primer ciclista sudamericano en triunfar en uno de los cinco monumentos, convirtiéndose así en una auténtica leyenda del ciclismo colombiano y mundial. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Puedes colaborar con nuestro trabajo activando un supergracias. Y si quieres seguir disfrutando con más historias sobre el giro de Lombardía, no te pierdas esto.